El gobierno argentino de recuperar la petrolera YPF ha generado también reacciones en el mundo del deporte. Durante una rueda de prensa, Marcelo Bielsa, director técnico argentino del Athletic Club de Bilbao, respaldó la iniciativa del gobierno austral. No corresponde ni que usted la haga ni que yo la responda, pero sí la voy a responder. Celebro que mi país haya recuperado una fuente tan importante para su futuro. Gracias.